Docentes, personal administrativo y de apoyo en planteles municipales fueron registrados para recibir la vacuna contra COVID-19. Una vez que el gobierno federal anunció que la jornada de vacunación para este sector se implementará en la entidad del 5 al 11 de mayo, el alcalde interino, Alfredo Luján Vio Cataño, precisó que el padrón del sistema municipal contempla a 254 personas. La cantidad corresponde a quienes laboran en 20 escuelas y una academia de música. Todo el personal es candidato a recibir la vacuna y en total en el estado se reunieron más de 71 mil personas en ese listado de candidatos a recibir la vacuna de todo el sector educativo. Estamos todos los padres de familia y madres de familia, estamos muy deseosos de que ya puedan regresar los niños a la escuela y que sea un ambiente seguro y apto para su crecimiento. El edil precisó que si bien el criterio de centros comunitarios de aprendizaje se retomó a fin que el alumnado acceda a asesorías y distinto tipo de orientación, con tal de abatir el rezago y promover su bienestar emocional, el regreso definitivo a clases no estaría contemplado hasta agosto. En aulas completas, no lo vemos antes de agosto. Continuidad de los métodos de acompañamiento y de nivelación que se dan en aulas reducidas, pero eso facilita mucho también el proceso de acompañamiento porque un profesor puede tener tres o cinco niños dependiendo las condiciones del salón. La educación superior afortunadamente es uno de los segmentos que mejor ha podido incorporar la tecnología. De la primera línea de batalla, que pertenecen por ejemplo a Protección Civil o al Servicio Médico, todavía no se completa la aplicación. Hay 160 personas inscritas y cerca de la mitad ya accedieron a las dosis. El personal médico ya fue vacunado, pero sí tenemos personal de apoyo, enfermería y algunos otros administrativos que están en línea de salud y que todavía estamos en lista de espera que nos lo confirmen. Afortunadamente ha habido buena respuesta y nos han ido dando grupos. Con Imagenicio Herrera, Pauli Rodríguez, Noticieros Canal 7.